¡Vale! Bueno, pues buenas tardes al último pleno. Pero al último pleno de este año 2021, con tantas y tantas dificultades y bueno, lo vamos a terminar pues también de una manera un poco... ...con un pleno... ...y de actualidad, si hay alguien que quiera hacer una observación, pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. ¿Me oís? Que se me ha colgado. Ya estoy. Vale. ¿Procedes a la lectura del dictamen? Sí. Primero, aprobar inicialmente la estructura de costes del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio de Andorra, que se adjunta como anexo 1. Segundo, someter al presente acuerdo a información pública en el boletín oficial de la provincia de Teruel, en el plazo de 20 días hábiles, desde el siguiente a la publicación del mismo, con el fin de que se presenten las alegaciones que se consideren al respecto, indicando que en caso de no efectuarse reclamaciones al mismo, se considerará aprobado definitivamente el presente acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo de pleno. En caso contrario, éstas serán resultadas por el pleno adoptándose entonces el acuerdo de aprobación definitiva. Vale, pues nosotros, lo que es la corporación, la verdad que este tema lo hemos tratado muchas veces, pero sí que me gustaría contar un poquillo qué es la estructura de costes y de dónde viene, para que la gente en general tenga una pequeña noción de lo que estamos haciendo. Segundo, esto es derivada de la redacción del pliego para sacar a licitación el servicio de agua y saneamiento de la localidad y uno de los trámites es, una vez visto el coste, bueno, un estudio de viabilidad de lo que es el servicio y unas tablar de coste que se les requiere también a otras empresas para poder hacer una media y una correlación para ver que no tenemos nada fuera del mercado, pues es lo que traemos. A partir de la información suministrada por estos operadores y del estudio para una óptima gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, se ha elaborado la propuesta de estructura de costes de la actividad. La estructura de costes está separada en siete para apartados. Uno es el de mantenimiento y conservación, la gestión administrativa y varios, la lectura de facturación al cobro, el personal, el control analítico, la energía eléctrica, el tratamiento del agua con los reactivos y demás y otros costes indirectos. Y luego las amortizaciones. Más o menos estamos en la media de lo que tienen los operadores del sector, si bien nuestro servicio sí que tiene algunas particularidades como son, por ejemplo, la energía eléctrica, porque ya que el agua que tiene Andorra, que viene toda suministrada de pozos y además es bastante producida, pues el coste de la energía es elevado. El personal pues era el que hay, es el que hay que subrogar y nada más. Y el mantenimiento de la conservación también supone un buen pellizco porque además es que hace falta en lo que es la red de distribución actuar. También hay una parte que son amortizaciones, que esas amortizaciones vienen de las mejoras obligatorias que se introducen en el nuevo pliego, porque había cosas que no podíamos, bueno, más que no podíamos es que no se podía dejar sin actuar porque no se garantizaba el suministro de agua ni la correcta eficiencia de ese suministro. Entonces, viendo más o menos como en el dictamen y en el informe, como nos salía, nosotros propondemos esta estructura de costes para aprobarla en pleno y exponerla al público. Gracias, Joaquín. Antonio. Nada, nosotros lo vemos adecuado, votaremos a favor. Andrés. Sí, lo vemos bien, votaremos a favor. Silvia. A favor. Esther. A favor. Raúl, don David. Bueno, habiendo visto el informe redactado por la consultoría y viendo las distintas propuestas de las distintas empresas, vemos que estamos dentro del mercado y viendo que es un trámite que hay que seguir, evidentemente votaremos a favor. Juan, bien, perfecto. Pues procedemos sin más a su votación, votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto tercero, expediente 1162-2021, contrataciones, contrato de obras de ampliación y reforma de la residencia de tercera edad, pase segunda. Buena pregunta. Luisa. Bueno, como bien ha dicho Luisa, pues es un trámite que hay que seguir para poder cerrar el expediente. Para poder, digamos, abrir ya otro expediente para que de una vez por todas sacar otro pliego y empezar esa obra y finalizarla, ya que es una prioridad del equipo de gobierno. Votaremos a favor, creemos que es necesario. Andrés. Votaremos a favor. Silvia. A favor. Esther. A favor. Raúl, Raúl, Izquierda Unida se alegra de que, bueno, nos hayan concedido esa prórroga desde la Administración Central, esa prórroga que significa para nosotros un balón de oxígeno, que es de cinco meses, para que ahora seamos ágiles, tanto en el proceso de ejecución y también de adjudicación, evidentemente. Votaremos a favor. Sí, votaremos a favor. Vale, pues sin más, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto, expediente 1234-2021, adhesión, carta, ciudades educadoras. Vista la carta y la propuesta de adhesión de Andorra a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras que recogen los principios básicos para el impulso educativo de la ciudad, la Comisión Informativa de Educación propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, asumir la carta de ciudades educadoras y adherirse a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Segundo, facultar al señor alcalde o a la concejal de Educación, lo que se designe por el Pleno, para la firma de todos los asuntos relacionados con el citado asunto y remitir los necesarios para llevar a cabo la citada adhesión. Gracias, Luisa. ¿Marga? Bueno, con esta adhesión lo que pretendemos es incorporarnos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que está inmersa en 34 países y tiene 225 ciudades educadoras en toda España. Es una asociación sin ánimo de lucro, está creada desde 1994 y se constituye como una estructura de colaboración permanente. Quiere decir que siempre vamos a tenerlo asesorando al Ayuntamiento de Andorra y a todos sus técnicos en todos los objetivos en materia de educación que nosotros nos propongamos. Tiene, cree sobre todo y se fundamenta en la importancia de la educación como una herramienta de mejora y, por lo tanto, de transformación de nuestra localidad. Por lo que vemos conveniente e interesante que nos adyacemos a la misma. Gracias, Marga. Antonio. Antonio. ¿Votaremos a favor? Andrés. A favor. Silvia. A favor. Esther. A favor. Raúl. Nos parece muy interesante y beneficiosa para nuestro municipio la propuesta y votaremos a favor. Marga, lógicamente. A favor. Pues procedemos a votar el cuarto punto. ¿Vosotros a favor? Unanimidad. Pasamos al bloque B, actividades de control. Dar cuenta del informe de intervención sobre estabilidad en las modificaciones de crédito. Se inició el informe por parte del evento la que consiguió, creo recordar, el lunes. Y el punto 6, resoluciones de alcaldía. Sí, se da cuenta de la resolución 462 a la 500 y se da cuenta expresa de la resolución 488 de 13 de diciembre, que es sobre la aprobación de la comparecencia y personación del ayuntamiento ante el juzgado de lo social para el procedimiento ordinario 338-2021 por la demanda interpuesta por Eva María Moreno Narro y designar al letrado y a los procuradores que corresponden en cada ámbito judicial. Se estaba preguntando, Bisa, en el punto 5, son varios informes, si hay que leernos o simplemente cómo se llega. No, se da cuenta, como ya todos los tienen, solamente es... Perfecto, gracias. Y pasamos al punto C, ruegos y preguntas. Hoy no es el día de los inocentes. Bueno, pues, yo pensaba que este suele ser un punto de los que hay más chicha. Pues bueno, antes de concluir y compartido por toda la corporación, desear a todas las vecinas, vecinos y trabajadores del ayuntamiento que pasen una buena despedida de este año 2021 y una mejor entrada para el año 2022. Sabemos la situación en la que... Y de todas para que el año 2022 podamos desarrollar las actividades de la forma más normalizadas posibles. Y sin más, agradeceros a todos la actividad que por lo general y un año más se ha mantenido en cualquier debate político. Muchas gracias y a pasar buenos días. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿verdad? ¡Gracias!